El área antinarcótica de la Policía Nacional realizó la captura de cuatro personas acusados por el delito de tráfico de drogas en los municipios de Nidiri y Masaya. Cuatro presos por abastecedores de droga. Cristian Yamil Guzmán Suárez, Elvin Javier Gutiérrez Gaitán, José Dolores Calero Valle, Derlin Antonio Pérez Dávila, evidencia ocupada, libra y media de marihuana, 10 gramos de crack, una motocicleta, tres teléfonos celulares, dinero producto de la venta de droga. La Policía Nacional del Departamento de Masaya detuvo a un sujeto de alta peligrosidad, siendo procesado por atentar contra la vida y dignidad de la mujer. Presos por abuso sexual, Francisco Noel Picado Ayerdi. Presos por amenaza con arma, Michael E. Manuel López Úniga. El informe correspondiente del 8 al 4 de julio también detalla los planes de la Dirección de Tránsito que permitió la detención de 23 motocicletas y 7 automóviles. Sus conductores respetaron las normas de circulación vial. Se realizaron 1,089 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado de regulación operativa en los diferentes lugares de recreación y actividad cotidiana. Cobertura a partido de béisbol entre Masaya y León. Cobertura al desfile hípico y barrera de toro en honor a las fiestas patronales del municipio de Nindirí. Caterin Polanco, Lo que se vive. Cobertura al desfile hípico y barrera de toro en honor a las fiestas patronales del municipio de Nindirí.